Necesitamos más de ti Señor Cada día que transcurre Se acrecienta la necesidad en mí Como río en mí fluye Jesús necesito más de ti Yo necesito más de ti Yo necesito más de ti Sin ti yo no podría existir Yo necesito más de ti ¿Cuántos necesitan de él? Tu presencia Señor Tu excelencia Es lo que mi corazón desea sentir Vignifica mi existencia Necesito mucho más de ti Yo necesito más de ti Yo necesito más de ti Sin ti yo no podría existir Yo necesito más de ti Vamos todos juntos diciéndole al Señor Yo necesito más de ti Yo necesito más de ti Sin ti yo no podría existir Yo necesito más de ti 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 Yo necesito más de ti